Vamos, mientras tanto, les voy a ir mostrando lo que vamos a hacer hoy, que me encantó y espero que ustedes también. Así como lo ven, por ahí puede parecer complejo, pero les aseguro que es fácil, rápido y que con un solo stencil vamos a hacer un montonazo de cosas. Miren, acá lo tengo acá atrás que me está haciendo compañía porque es grande el trabajo de hoy. Miren, me voy a alejar un piquitín para que lo vean. Ahí se ve, no quiero tirar nada. Vamos a hacer este cuadro, es más, el que tengo acá para hacer ahora con ustedes en el vivo es un poquito más grande todavía, así que hoy nos fuimos del reciclado pequeño y nos vamos a los grandes tamaños, así, sin escala. Nos vamos así sin escalas al tamaño grande. Bueno, vamos a usar stencils, vamos a generar fondos y después con el mismo stencil generamos fondos, generamos, replicamos para generar un gran tamaño. Ahora les voy a contar todas las posibilidades que tienen, los vamos a enriquecer. Ahora se los voy a mostrar más de cerca para que vean ahí todos los detalles que tiene, ahí se ve, todos los detallecitos que tiene. Así que vamos a aprender un montón, un montón de cómo sacarle provecho a un solo stencil para generar, por ejemplo, en este caso, un cuadro con un solo stencil, un par de colores y ya está. Así que espero que se animen a hacerlo, como siempre, elegí azules porque saben que me encantan los azules, pero imagínenselo, por ejemplo, en verdes, en tonos verdes quedaría también fabuloso, quedaría buenísimo, que está muy de moda ahora toda la decoración más minimalista y demás. Además, en tonos tierra, por ejemplo, combinando el hueso con algún marrón, con algún siena natural, siena tostada, bueno, también puede quedar súper, súper lindo. Y obviamente a ustedes se le van a ocurrir seguramente un montón de gamas de colores o van a ir viendo en sus casas o en su decoración qué es el color, cuál es el color que más le va a combinar. Pero bueno, yo siempre, yo voy por los azules, me encantan los azules, así que siempre voy por ahí, siempre voy por los azules. Puse unos toques de dorado porque quedaba muy lindo también. Ahí van, bellísimo, me dicen ahí. Bueno, cuánto me alegro que les guste y que se animen, que se animen porque de verdad es fácil, es lindo. Y no solo lo van a poder hacer acá en un cuadro, les voy a dar otras opciones que están buenísimas para que se animen. A ver ahí. Ay, gracias Silvia de Jucuy, beso. Cuántas cosas lindas que me dicen siempre, gracias. Así que yo estoy segura que hoy se van a poner manos a la obra, empiecen a revolver ahí los esténciles. Si no tienen ninguno de estos de Q que son fantásticos, ya se van a la artística mañana. Ponen ahí en el buscador, en la página web, a ver dónde está la más cerquita y se van ahí a comprar. Incluso pueden entrar a la página de Q, a la página web, van a encontrar un carterito con una lupita que dice buscar. Bueno, ahí van a poner, por ejemplo, esténcil y les va a salir todos los esténciles por tamaño. Van a elegir el tamaño que ustedes estén buscando y les va a mostrar cada uno de los diseños con su código correspondiente. Así que ahí se anotan todos los que se quieren comprar, van a la artística y les dicen, quiero estos. Y se los traen para trabajar. ¿Bien? Ay, qué lindo, qué bueno, qué bueno. Bien, yo lo voy a poner acá para que nos acompañe. Mientras tanto, a ver ahí, no quiero hacer liga, ni tirar nada. Ahí, a ver ahí, ¿qué? Ahí, no, ahí. Ahí, lo ponemos ahí. No tiene nada, Silvina, te lo pido. Por favor, no hagamos ningún blooper. Por favor, que si se cae esto, hacemos lío. Yo lo hice en un bastidor, como les contaba. A ver, verás a Tegui. Qué bueno, cuántos lugares, cuántos lugares, cuántos lugares. Miren, yo tengo acá una pequeñísima, pequeñísima muestra de algunos esténciles de la línea de Poo. Pero hay un montón, ya les digo, pueden buscar en la página. Y seguramente igual ya deben tener. De seguro tienen. Así que, si tienen, ya empiezan a revolver. Miren, yo el que usé es este, que está por acá, que es el 1001, si no me equivoco. Que es el cuarto de mandala. Ahí, lo pongo para ahí para que no dé brillo. Ahí, es el cuarto de mandala. Así que vamos a aprender a replicarlo para hacerlo grande o del tamaño que ustedes quieran. Ahí, miren, este está buenísimo. Este está re bueno porque, por ejemplo, si en vez del mandala hiciéramos un costado con todo este diseño replicado, también quedaría fantástico. Así que no hace falta que sea específicamente un mandala. Miren, este es otro que también está buenísimo. Este lo estuve usando hace poquito. Me encanta. Lo usé. Ah, lo usé con las bandejas en el vivo de la pasta de modelar marmolada. Bueno, en ese, este en la bandeja queda hermoso. Así que este puede quedar muy lindo también. Miren, este, por ejemplo, que es un mosaico enorme. Lo podemos también, miren, replicar en todo un lateral o en todo el cuadro. ¿Por qué no? Y queda también hermoso. Tenemos más chiquititos, pero que los podemos ir también combinando. Estos, por ejemplo, que tienen estos detallecitos acá. Estos detalles los podemos usar como para sumar. Así que ahora vamos a ir trabajando y vamos a ir hablando de todas las posibilidades que tenemos con los esténciles. Para no quedarnos simplemente con el esténcil viene así, lo dejo así, no. Tenemos muchas posibilidades. Hoy les voy a enseñar algunas, pero les aseguro que hay un montón de formas de aprovechar los esténciles de una manera buenísima. Así que yo este lo voy a, me voy a dejar solamente el que voy a utilizar ahí primerito para no perderlo. Me lo voy a dejar por acá. Ahí no quiero tirar nada. A ver, no, me lo voy a poner acá mejor porque yo ya me conozco, voy a hacer lío y se me van a caer. Ahí estamos. Bueno, a ver, a ver. No me presenté. Si hay alguien que se conecta por primera vez a estos vivos o no me conoce, mi nombre es Silvina Varela. Estamos transmitiendo hoy para Eco Artística en esta hermosa tarde de miércoles. Hoy es miércoles, cambié de día hoy, ¿eh? Lo sorprendí. Y hoy aparecí miércoles. Así que les parece si vamos comenzando, ¿sí? ¿Están ahí ya listas, listas? Me agarran cuadernito y se me anotan todos los tips que vamos a ver hoy. Bueno, ¿con qué vamos a comenzar? Yo, como les conté, utilicé un bastidor. Ese era un bastidor, es un bastidor de tela. Pero pueden usar de fibro también. Pueden usar listones, por ejemplo, de alguna madera de palet. Pueden usar machimbre, que también nos van uniendo dos maderitas atrás, un poco del pegamento extra fuerte. Y se hacen también ahí una buena base para trabajar. Así que ustedes van a ir viendo qué es lo que tienen. Este que yo tenía acá, en realidad, era un cuadro que había pintado así un montón, con unos símbolos de la paz, con flores, así todo muy romántico, que le había hecho a mi hija mayor, que, bueno, crece. Y me dijo, mamá, esto ya para mí, en mi pieza no va. Así que, bueno, quedó ahí, pobrecito. Y dije, ah, lo voy a aprovechar y vamos a hacer otra cosa. Así que pasó del cuadro de mi hija, pasó esto. Bueno, que capaz que me lo quiere robar ahora, no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, como les conté, yo trabajé en un bastidor de fibro. Pero acá yo tengo una base de fibro fácil, ¿sí? Es un fibro de 5 milímetros, es este. No es bastidor, es simplemente base, un corte. Así que también van a poder utilizar un recorte. Así que tienen un montón de posibilidades. Y si se animan, si se animan, porque el stencil nos lo permite, pueden animarse y hacerlo también, por ejemplo, en una pared. En una pared queda buenísimo. Se hacen ahí un mural hermoso, por ejemplo, detrás del respaldo de una cama. Por ejemplo, ahí, en alguna pared que quieran destacar. Y si buscan en internet, hay un montón de ideas con mandalas, por supuesto. Pero vi unas que están muy buenas. Que es, las lámparas cuando cuelgan del techo, le hacen el mandala en el techo, ¿sí? Con el stencil. Y de ahí, después del medio, sale la lámpara colgante y queda. Después busquenlo para que vean cómo queda. Queda fabuloso. Así que si se animan a eso, si no tienen vértigo, como para estar ahí en las alturas, queda muy bueno también. Y es una linda idea original para que también puedan aplicar estos stencils, ¿eh? Bueno, la base, ¿sí? Hice un fondito, que ustedes lo habrán visto, vamos a verlo de vuelta. Hice un fondo que tiene ahí como varios colores. ¿Se ve ahí? Tiene varios colores. Trabajamos ahora con esponja para que a ustedes se les haga mucho más fácil el tema de esfumar un color con el otro, de unir un color con el otro. Así que la esponja me parece súper práctica si no están tan cancheras con el tema del esfumar un color con el otro, unir. Así que eso me parece que para ustedes va genial y les ayuda un montón. ¿Qué colores utilicen? Miren, yo utilicé tiza, pero como estamos trabajando en fibrofácil o madera, como ya saben, podemos usar bases acrílicas, acrílico, no hay ningún problema con eso. Yo tengo tiza, usé tiza, me gustaron justamente estos colores. Este es agua marina. Usted también el azul mediterráneo. Un poquito de negro. Ahí. Y color hueso, reemplazando el blanco porque muchas veces para el hueso, el hueso es más cálido. Entonces me parece que a veces aporta más calidad y el blanco a veces es como un poco mucho. Entonces vamos más tranqui con el hueso, con algún manteca también puede ir muy bien. ¿Sí? Así que ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, yo voy a poner acá en una paletita mis colores. Voy a agarrar acá una espátula, me voy a servir mis colores y vamos a usar una esponjita, una esponja común y corrientes. ¿Sí? ¡Ay, Tucumán! Hola Tucumán. ¿Se escucha bien y se ve bien? Me dicen, porque yo no les pregunté. Yo arranqué ahí con Tuti y mucha emoción, pero no les pregunté. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? A ver, me dicen, mientras sirvo los voy leyendo. Bueno, ahí voy a poner agua marina. A ver, a ver. Hola tarde, pero seguro me dice Claudia. Hola Claudia. Recién empezamos, Claudia, así que bien. No pasa nada. Voy a poner ahí un poquito de agua marina. Sí, sí, perfecto, me dicen. Bueno, perfecto. Entonces, ya, no hay excusas. Arrancamos. Bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner también el azul... Esperen que... Ahí, voy a dar una servilletita para limpiar la espatulita y no manchar los colores. El azul mediterráneo, vamos a poner ahora. Ahí. Vamos con el azul mediterráneo. Si quieren sacar los comentarios para ver la pantalla completa en Instagram, tocan donde estoy yo, o sea, afuera de los comentarios, y les queda la pantalla limpia. Y en Facebook, deslizan hacia un costadito y tenemos ahí liberada la pantalla, ¿eh? Y si no, bueno, obviamente me van escribiendo y preguntando y yo voy, a medida que trabajo y puedo ahí chusmear, les voy a... Les voy a... Me hacen reír las cosas. Me hacen reír, me desconcentran. No, no se puede así, ¿eh? Se puede, no se puede. Son fatales. A ver. Ay, que... Llegan tarde y me preguntan qué voy a hacer. Así no va, ¿eh? Así no va. Miren, vamos a hacer esto. Uy. No quiero... Estamos como muy grandes hoy todo el tamaño. Bueno, ahí. Esto vamos a hacer hoy, ¿sí? Con un stencil solo y un par de colores vamos a generar esto, este cuadro. Que como les conté antes, lo van a poder también hacer en una pared, si se animan. ¿Eh? Así que ahí, anímense. No se me achiquen. No se me achiquen. Y se me van a una pared que va a quedar buenísimo. Salta. Qué bueno. Bueno, yo voy poniendo mis colores. Ahí. Que tengo bastante para cubrir. Pero es rápido. Van a ver qué rápido se cubre con la esponjita. Se cubre rápido. Se trabaja fácil. Y queda buenísimo. Así que tenemos ahí todas las opciones para hacerlo sin ningún problema. Un poquito de negro. El negro quizá no es el que más vamos a usar. Pero bueno. Ponemos un poquito. Pongan en menor cantidad. Igual, ustedes saben. Si sobra y no está manchado, lo pueden volver a guardar en el pote. Así no desperdician nada. Bien. Ahí estamos. Limpio. Otra vez mi espatulita para dejarla limpia. Ahí estamos. Bien. ¿Cómo vamos a trabajar? Miren. Miren. Esperen que voy a sacar acá. Esto que se cayó. Ahí vamos. Si ustedes van a trabajar con colores claros, por ejemplo, eligen, no sé, rosa, hueso, colores así más bien claritos, yo les recomiendo que a esta base le den una base de blanco, base blanca, tiza blanca, agrílico blanco, lo que ustedes quieran, como para darle una base, ya que al ser claritos los colores, por ahí no los cubre tanto. En este caso, como yo trabajé con colores oscuros, enseguida cubrió, así que no tengo problema. Y no le den ninguna base más que directamente arrancar, ¿sí? Miren, voy a empezar mojando mi esponja en el color azul. Ahí, miren lo que voy a hacer. Empieza a hacer en forma circular, así. Y a esto le voy a agregar un poquito de negro en algunos sectores. Se va viendo ahí, ¿sí? ¿Se ve bien? Si no corro la paletita un poquito ahí y le estiro, me subo ahí para que vean un poquito. Ahí. Voy tocando. ¿Qué es importante? Que cuando yo funda un color con el otro, el de abajo, o sea, en este caso el azul, esté húmedo. Porque si esto está seco, yo ahora me voy para allá, cuando yo quiera unir este color, por ejemplo, con el agua marina, no se van a fundir porque ya se secó. Entonces, tengo que tener en cuenta ese detalle. Que esté fresquito. Voy a ir por sector, no me voy a ir. Empiezo acá y voy con el azul por todos lados y después vuelvo. No. Bueno, sigo en este sector. Sigo trabajando en este sector que tengo los colores fresquitos para poder unirlos. Ahí. Yo en el terminado lo que hice fue, en un lateral, o sea, en el lateral donde está el mandala, lo hice más oscuro y en el otro que va a quedar liberado, lo hice más claro. Pero eso es a gusto a ustedes. La verdad es que no va a influir en nada. A mí me gustó el efecto que queda, pero si ustedes quisieran todo igual, bueno, no hay ningún problema. Miren, yo voy combinando así, voy tocando el azul, voy tocando un poquito de negro, un poquito de agua marina y así voy generando este fondo que queda buenísimo, que desde ya les digo que este fondo así, estas técnicas de fondo, las pueden aplicar no solamente en un cuadro, las pueden aplicar en cualquier otro trabajo que ustedes estén haciendo. Si de repente es un fondo que le quieren dar, no sé, a una caja, a algún mueble, perfectamente, no se queden con el proyecto que nosotras les presentamos. Tomen en realidad la técnica para que después las puedan ustedes aplicar donde les guste. Siempre les digo que el proyecto es una excusa para que aprendan la técnica y el uso correcto de cada uno de los productos para que los puedan aprovechar al máximo, para que sepan todas las posibilidades que nos da. Así que eso tenganlo en cuenta. Siempre uno les propone un proyecto, pero bueno, ustedes pueden perfectamente aplicar, en este caso como yo les conté, el mandala en una pared, lo pueden aplicar a modo así como de respaldo de cama, lo pueden aplicar, como les conté antes, en los pechos para colgar del medio las arañas o las lámparas. Queda muy bueno, en serio, busquen en internet, los mandalas así en el techo, no saben qué buenos, qué buenos que quedan. Así que si alguna se anima, desde ya me van a mandar la foto. Ya, ya me mandan foto si lo hacen, en donde sea, ¿eh? Igual me mandan un montón de fotos, así que son unas genias, trabajan tan lindo, tan lindo. Y me encanta después que ustedes tienen ahí como sus propias ideas, sacan un montón de provecho de las técnicas que aprenden acá en estos vivos, así que está buenísimo. Incluso a veces combinan una técnica que preenseña una profe con la de otra y hacen un trabajo buenísimo. Así que eso es fabuloso. Me encanta, me encanta cuando hacen esas cosas. A ver, voy leyendo. ¿Se puede usar acrílicos decorativos sobre basquedora en telado? No, sí, por supuesto, por supuesto. Y queda fantástico. Ah, viene bien para el respaldo. Dice, bueno, vamos, manos a la obra, a trabajar entonces. Se me ponen a trabajar. Se me ponen a trabajar. A ver, ¿qué otros colores se les ocurriría hacerlo? A ver, si no fuera azul, quiero leerlas. A ver, ¿qué otro color se les ocurra? A mí, por ejemplo, en verdes me parece que quedaría buenísimo también. A ver, ¿qué otro color se les ocurre? Ustedes son genios ahí, ¿eh? Siempre se les ocurren cosas re lindas. A ver, voy leyendo. Voy leyendo, voy leyendo. Y me distraigo porque me pongo a leerlas y me distraigo un poquito. Así que yo mientras voy trabajando. Porque hay cosas a ustedes me retan. Me dicen, Silvina, vale, ponete a trabajar. No nos leas tanto y ponete a trabajar. Ahí vamos. En verde, bueno, en agua marina, sí. Yo creo que los verdes quedarían re buenos. El verde intenso combinado, por ejemplo, con hueso. Y con el verde vintage o el oceánico. Bueno, puede quedar re lindo también. Yo no lo probé porque obviamente no daba tiempo a probar tantos colores. Pero ustedes, si se animan, me muestran cómo queda, por favor. Se pueden armar en cartoncitos los colores para ver cómo combinan. Ponen uno abajo del otro. O se arman en un cartoncito esto con esponjita hecho para ver cómo queda. Y ahí van probando. Eso está bueno antes de ir al trabajo poder probar cómo queda. Porque por ahí nos imaginamos en nuestra cabeza una cosa. Y después cuando lo hacemos, no, juntos al final no quedan tan buenos. A ver si lo cambio por este, lo cambio por el otro. Le agrego más hueso, le agrego este color. Bueno, ahí van probando. En esas pruebitas, ahí pueden hacer todo el lío que quieran. Pueden ahí probar, hacer lío, equivocarse. Y después una vez que ya ahí hicieron todo el lío, vamos al trabajo. Ahí se pueden equivocar. Y si se equivocan en el trabajo, tampoco pasa nada. ¿Qué hacemos? Tapamos y volvemos a empezar. Nada, nada que no tenga regla. Así que trabajen siempre sin miedo. Eso es fundamental. Porque un trabajo en el que trabajamos con miedo, yo les aseguro que se nota. Se nota ese trazo o esa mano rígida arriba del trabajo. Así que trabajen sin miedo. Si sale mal, lo volvemos a hacer. No pasa nada. Pero trabajen con seguridad, sin miedo. Que a lo sumo lo que puede pasar es nada. Que tengamos que pintar de vuelta y hacerlo. Nada más. Nada más. Nada que no tenga solución, ni que lo vamos a arruinar, ni nada. Así que en ese sentido, de verdad, mi consejo es que trabajen sin miedo. ¿Sí? Celeste, rosa, amarillo, naranja. ¡Guau! Magenta, violeta y gris claro. Me gusta ese también. Muy bien. Muy bien. ¿Qué base usás? Me dice para una madera algarrobo. El algarrobo es una madera muy particular y es una madera muy difícil. Es una madera que tiene tintes. Es un tema largo por ahí. Pero bueno, para resumir, es una madera que larga un tinte rojizo. Porque está, ya, si bien la madera es rojiza, además las tiñen. Entonces, incluso les pasan ceras y demás. Entonces, es una madera que sangra, por decirlo de alguna manera. Que larga ese tinte y por lo general, mancha siempre la pintura. Es, en realidad, es una madera muy complicada. Así que no te recomendaría una base en particular. Sí o sí, precisaría primero un sellado para evitar. Quizás el barniz extramate puede ser una buena opción. Para sellar. Pero, ya les digo, es una madera muy difícil, muy difícil. No es de las más, no es de las más cómodas o fáciles para pintar. Pero bueno, tampoco es imposible. Hay que ir probando. Ahí estamos. Ya casi lo tenemos. Miren, ¿cuánto tardé en hacer este fondo? Re poquito. No esperen que ahí me da la luz y quiero ver si lo esfumo bien. Miren, ahí, para no salir a que me quede tipo mancha. Ahí, un poquito más. Acá me faltó un chiquitín. Miren en cuánto tiempo hice esto. Nada, en una nada lo hice, ¿o no? A ver acá. En vivo acá con ustedes. Terminé todo el fondo. Miren. Ahí está. Miren, me sobró un montón de pintura encima. Así que... Ahí. Ahí está. Ahí me quedó todo cubierto. Quiero levantarle y que lo vean. Se ve ahí. Miren. Por ahí brilla un poco porque está fresco. Pero ven, tengo ahí otra vez. Le estoy dando la lámpara. Pobre lámpara hoy va a sufrir conmigo acá. Ven. Ahí está el brillo de que está fresco todavía. Pero ahí se ve la parte más oscura, la parte más clara. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué voy a hacer ahora? Por supuesto, lo voy a secar. Voy a correr esta bandejita para no hacer lío. Voy a ponerlo por acá. Y voy a secarlo. Mientras tanto, mientras seco, ahí ya tengo la excusa para leerlas. Muy bien. Qué bello me dicen. Divino. Miren lo que es este fondo. No me digan que no fue fácil. Súper fácil. Súper fácil. Así que es una manera simple. Si yo se los hago hacer esto con pincel, van a tardar el doble de tiempo. Les va a costar espumar un color con el otro. Y me van a decir, ay, Silvina, me queda marcado. No se me une. Me queda la pincelada. Bueno. De esta manera yo les puedo asegurar que es casi más. Fantástico cómo hacemos el fondo. En un ratití. Y encima queda fantástico. Fantástico. Siempre les recomiendo que usen un color que sea la base, como en este caso es el azul. Ese es mi color. Este. Mi primer color. Y le agrego uno más oscuro y uno más claro para ir combinando. Yo en este caso usé cuatro colores. Pero podría haber usado simplemente el azul, el negro y el hueso. Le agregué yo también el agua marina como para generar ahí un intermedio. Pero, por ejemplo, si usaran un verde, pueden usar el verde intenso como color principal. El azul combinan con el verde vintage y pueden agregar negro si quieren oscurecer o si quieren algo todavía un poco más claro, combinan con un poco de hueso o blanco. ¿Eh? Por ejemplo, yo estoy usando tiza, pero como es madera, fibrofácil, pueden usar también base acrílica y acrílico. ¡Ay, Beni! Te mando un beso, Beni. Una galaxia que quiero hacer, Beni. Vamos a hacer galaxia, Beni. La esponja estaba seca, no estaba húmeda. Si ustedes lo quisieran humedecer, pueden, pero no mojada, ¿sí? Húmeda. Sí, el video queda guardado, queda guardado. Con un trapo húmedo pueden probar. El trapo lo que tiene es que arrastra más pintura por ahí, pero pueden probar. Puede quedar bueno también. El terminado mide... Yo ahorita voy respondiendo a lo que voy leyendo. ¿Cuánto mide? Me dice. El terminado mide 50 por 60. Y este que estoy haciendo acá es 70 por 50. Pero, nada. El tamaño que a ustedes les guste. Obviamente esto es para hacer algo grande. Si ustedes quieren, pueden hacer simplemente un cuarto de mandala. Y trabajamos en un espacio más chiquito. Pero yo les quería enseñar cómo este cuarto de mandala lo podemos transformar en un mandala enorme. Bien, yo voy a abrir mi stencil. Este es el que usé yo. Es el 1001. ¿Si no me equivoco? Sí, 1001. Es el 1001. Así que si no lo tienen, se lo van a buscar mañana mismo. El azul que usé es el azul mediterráneo. Yo usé azul mediterráneo, agua marina, hueso y negro. Pero el agua marina podrían, si quieren, no utilizarlo. Utilizar solamente el azul mediterráneo, negro y hueso. Aquí tenemos el oscuro. El color nuestro elegido de base, que sería el azul. Y uno más claro, que es el hueso. ¿Si? Así que ahí pueden ir probando ustedes. Miren, este es el mandala que vamos a usar hoy, que es el 1001. Estos stencils son fabulosos. No solo por los diseños, sino que además tienen una flexibilidad que nos permite trabajarlo perfectamente también en superficies curvas y también obviamente en las planas, como en este caso. Pero en las superficies curvas también se adapta súper bien, no se quiebra, no es grueso. ¿Si? Tiene un grosor ideal para poder trabajarlo. Se limpia con facilidad. Obviamente no me lo van a dejar secar. Este alivio lo terminamos de usar. Lo lavamos. Y si no, lo que podemos hacer es dejarlo en remojo. Si justo en ese momento, como por ahí me va a pasar ahora a mí, que no lo puedo ir a lavar ahora mismo, lo dejo en agua. Entonces cuando yo lo voy a lavar, eso no se secó. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Primero vamos a generar esto, miren. Lo vamos a usar como un generador de fondos. ¿Se ve esto? ¿Si? Ahí. Que obviamente yo utilicé el mismo stencil, pero podrían usar cualquier otro para generar un fondo. Para que esto no me quede solito y me quede liso, lo que hacemos es generar un fondo. ¿El Caribbean también podría ser? Si, podría ser el Caribbean. El del cuadro es este, el 1001. 1001 es. Así que primero vamos a generar estos fondos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver ahí, lo volvemos a poner ahí. Tranquilo ahí te me quedas. Muy bien. Yo lo voy a posicionar, por ejemplo, en este lateral yo elegí que mi mandala va a estar en este lateral. Entonces de este lado lo que voy a hacer es apoyar simplemente un pedacito, no entero, un pedacito. Y voy a utilizar, voy a aprovechar acá que tengo esta pintura que me sobró. Voy a usar una esponjita que esté limpia. Voy a usar una esponjita limpia, una servilleta. ¿Qué voy a hacer? Yo lo que necesito es que este stencil que voy a hacer de fondo, no lo voy a hacer como un stencil común y corriente de piezo a poncial y me queda súper marcado. Yo necesito que quede gastado, que tenga como una transparencia para que quede como exactamente un fondo, que me quede integrado. Entonces no lo voy a ir con mucha pintura y que me quede súper, en este caso voy a usar agua marina. No quiero que me quede agua marina. Quiero que me quede ahí como tranqui, como desgastado, como si fuera algo viejo, como algo que está tapado. ¿Sí? Entonces voy a tocar apenitas, apenitas de color y miren lo que hago. La esponja la desgasto bien. Ahí. Incluso presiono porque a veces queda dentro de la esponja. Pueden usar también un pincel taponador, lo que ustedes tengan. Le voy a poner un poquito de hueso para que se me aclare todavía un poquito más. Ah, muy bien. Aprieto ahí bien para que no me quede mucha pintura y empiezo en forma circular a frotar en mi stencil. Miren, no los puedo por ahí acercar más, pero si ustedes miran la poquita, poquita pintura que esto tiene, parece que no tuviera nada, pero les aseguro que sí. Miren, ahí se empieza a ver. ¿Se ve un poquito ahí? Creo que ahí se puede llegar a ver cómo va quedando. Ustedes lo encinten, ¿eh? Para que no se les mueva. Yo acá me hago un poco la canchera, pero puede fallar. Así que ustedes encinten, por favor. Ahí. Voy a limpiar mi esponja otra vez. Es preferible ir de a poquito que ir de una con mucho color, que en este caso no es lo que buscamos. Buscamos ahí, generar fondo. Como les dije, en este caso yo hice fondo y proyecto todo con el mismo stencil. Ahora, si ustedes quieren combinar, por ejemplo, este fondo, generarlo con este stencil y otro más. Genial. Ustedes van a ir viendo ahí. La idea es enriquecer este cuadro, que no nos quede este lateral vacío. Incluso algún stencil que tenga alguna palabra y demás, puede quedar buenísimo. Voy a ir de vuelta con un poquito de color. Ahí. Ahí vamos. Creo que ahí ya casi, casi, pero le voy a dar un poquitito más. Ahí voy a espiar. Ahí vamos, vamos bien, vamos bien. No se pongan ansiosas con el stencil, sobre todo en este caso que estamos así como con poquita pintura. Por ahí me les agarra la ansiedad de que no está pintando, no está pintando. Sí, pinta. Pueden espiar siempre. Ustedes pueden ir, como hago yo, ir espiando para ver cómo va quedando. No me hagan el mandal así, el cuarto completo. Un pedacito, un sector. Es para generar un fondito, así que no me preocupa que acá quede el diseño entero o que se vea todo. No, voy haciendo una partecita, miren. Se ve ahí. Esperen que quiero levantar sin tirar nada. A ver ahí. Si se ve cómo quedó este fondo ahí. ¿Ven que está bien, bien clarito? Se ve. Ahí está. Se ve bien, ¿verdad? Bueno, voy a poner yo otro por acá. Rapidito para no entretenerlos con esta parte. Porque ya la vieron, pero bueno, repetimos. Otro pedacito así, lo terminamos juntos. Ahí. Voy a poner este pedacito ahora. Ahí. Voy a poner esta punta ahí. Muy bien. Vuelvo a tocar. Yo combiné un poquito de agua marina con un poquito de hueso. Como para que me lo aclare todavía un poquito más. Ahí. Creo que ahí estamos bien. Y vamos a la estencia. Acuérdense. La esponja va a parecer que no tiene nada. Pero recuerden que estamos con un fondo oscuro. Entonces, enseguida, lo que frotamos se nota. Aunque parezca que no, se nota. Vayan levantando y espían y van a ver que se ve. Se ve. Les prometo que se ve. Así que vayan con amor. Recuerden que no estamos haciendo el stencil completo. Esto es un fondo. Tiene que estar así, bien clarito, bien gastado. Como que quedó ahí, esto viejo. Y apenas se ve lo que está pintado. Bueno, eso es lo que estamos buscando. Ahí está, miren. Ahí está. Esto lo tiro por ahí. Esperen que saco así. Así no mancho nada. Miren, ahí se ve. Hice fondo de este lado, fondo de este. Y dejé este lado oscuro que tenemos de este lado para el mandala que vamos a hacer ahora. Vamos bien hasta ahí. No me digan que hasta ahora no fue fácil. Súper, súper fácil. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora tenemos que lograr esto. Esto es el mandala replicado. ¿Qué es replicado? Yo lo pongo de un lado y lo voy replicando para generar un mandala de mayor tamaño. Por ejemplo, yo hice acá un cuarto de mandala. Repliqué otra vez hacia arriba. Hice otro cuarto de mandala. Y si yo quisiera, por ejemplo, si mi bastidor fuera más grande, lo sigo replicando para acá y para acá y me hago un mandala de 60 por 60. Enorme y hermosísimo. Así que yo acá hice la mitad. Por ejemplo, si yo hago otro bastidor idéntico con la otra mitad, me hago un díptico. Díptico se llama cuando son dos cuadros que continúan un diseño. Así que eso queda fabuloso si quieren hacer dos bastidores y hacen otro más acá, igual, pero con el mandala de este lado. Y les queda hermosísimo. Si no, pueden hacer como hice yo, medio nada más. O en un bastidor grandote, grandote. Imagínense, se compra un bastidor de un metro por un metro. Y se me mandan en el medio a este mandala. Hermosísimo para cualquier rincón. Y le di a lámpara de vuelta. Chicas, esta lámpara hoy no queda viva después de este vivo. Quiero que la lampadita me pide, por favor, Silvina, déjame en paz. Bueno, así que, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a poner primero, ustedes van a medir la mitad del bastidor o de la base de madera que tengan. ¿Para qué? Para que nos quede centrado, o sea, que no nos me quede el mandala este por acá y después abajo me sobra un montón de espacio. Yo acá me marqué en el costadito cuál es la mitad. Ahí más o menos va a ser la mitad. Lo voy a poner ahí derechito. Ahí se ve. Lo van a encintar para que esto quede ahí fijo y no se les mueva. Así trabajan además tranquilas y no tienen problema. Yo utilicé, en este caso, la pasta de modelar. Ustedes pueden usar perfectamente acrílico, base acrílica, sin ningún problema, con una esponjita, con un pincel taponador. Pero yo en este caso, como lo tengo que hacer dos veces y lleva un tiempito estar con el taponador o con la esponja, yo preferí la pasta de modelar. Primero me genera un relieve que queda fabuloso. Y además lo voy a hacer mucho más rápido para trabajar acá con ustedes. Pero si no tienen pasta de modelar, pueden usar acrílico, base acrílica, tiza, lo que quieran. Yo elegí blanco porque quería que se destaque, se destaque de mi fondo, pero puede ser también un celeste. Si quieren algo estridente, no de un color que nada que ver, bueno, también. Vamos también con eso. Bueno, el stencil mide 30 por 30, 30 por 30. Miren, pastita de modelar. Vamos a empezar ahí a poner. Voy a agarrar un poquito de pasta de modelar, miren. Y voy a ir, ahí, despacito. Con la espátula a 45 grados. Ahí. Muy bien. Ahí vamos. Y voy a completar así todo mi stencil. Yo acá no quiero un gran volumen. No quiero tampoco que sea gigante mi volumen. Así que yo lo que hago es bien al ras del stencil. Ahí. Bien al ras. Si ustedes quisieran más volumen, van a dejar más cargadita la capa. Puedo teñir la pasta y me queda relieve con color. Pero claro que sí. Si ustedes la quieren tonalizar con cualquiera de las pinturas de Q, con tiza, con acrílico, con base, la van a poder tonalizar. Y queda muy bueno también, ¿eh? Recuerden que la pasta es blanca, así que quizás no van a llegar a colores súper plenos. Van a siempre atender a pastelarse un poco porque la pasta es blanca, pero perfectamente tonalizado queda divino. Por ejemplo, con un celeste vintage, esta quedaría hermosa en este proyecto. ¿Eh? Ahí les voy tirando ideas de color. Por ejemplo, si no blanca y manteca puede quedar buena también. El número del stencil es el 1001. El 1001. Igual después, cuando guardo el vivo, les pongo si quieren el numerito de stencil para que quede ahí guardadito. Ahí, con cuidado en los bordes. Si ustedes quieren, se pueden encintar, ¿sí? Los laterales para no manchar. Igual, si llegaran a manchar, cuando está fresco, un trapito húmedo y la levantan la pasta, no pasa nada. Ahí va. Ahí. Yo voy a estirar bien mi pasta. Ya casi, casi lo tengo este, ¿eh? Ahí, me falta un poquitito. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Muy bien. ¡Ay! No, enduido no se los recomiendo, me preguntan enduido, porque en realidad no tiene la flexibilidad que tiene la pasta de modelar. La pasta de modelar de Q no se resquebraja, es fabulosa, es súper elástica para estos trabajos, así que no les recomiendo el enduido en ese sentido, porque puede, contrae y además, se puede quebrar, pueden terminar con un resultado que quizá no es el que buscaban. Así que, esta pasta es la ideal, tiene la fluidez justa para trabajar, y además, corren con esa ventaja que saben que no va a fallar. Además, tiene agarres sobre todas las superficies, cosa que el enduido no. Por ejemplo, yo esta pasta la puedo usar sobre vidrio, la puedo usar en metal. Ahí, yo ya lo tengo, miren, acá, terminadito. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a levantar de un lateral, a ver, voy a levantar de acá, ahí. ¡Tcharán! Miren qué bello, miren qué bello, se ve ahí, ahí tenemos nuestra primer mitad. No, no se molesten en los comentarios que lean, no pasa nada, no se pierdan el vivo, no le den bolilla. Ahí, miren, yo este lo voy a poner acá para ahora continuar. ¿Qué voy a hacer ahora? Ustedes esto, si lo hicieron como yo, con pasta de modelar, lo tienen que dejar secar solo. ¿Por qué? Si yo ahora lo quiero secar solito, lo quiero secar solito, el choque de temperatura, lo dejo secar solo, va a quedar perfecto. Si yo ahora lo quiero secar con algo que le dé calor, lo que voy a generar es que esta pasta, ante el choque de temperaturas, se quiebre. Entonces, yo no quiero eso, lo tengo que dejar secar solo. En este caso, como no tengo la posibilidad de dejarlo secar solo, yo le voy a dar un mini secado para poder hacerlo ahora del otro lado y no tener problemas. Pero ustedes lo van a dejar secar solo, ¿sí? Yo le voy a dar un secadito en este borde para poder seguir trabajando acá con ustedes. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Muy bien, no la amarga. A ver si hay alguna duda. Mientras tanto, aprovecho mientras seco esto. Ahí, un chiquitín, nada más porque no quiero hacer lío con la pasta. Acuérdense que ustedes no lo van a secar esto, ¿eh? La dejan secar sola la pasta. Yo acá, como no tengo posibilidad de esperar a que seque, le voy a dar un mini secadito para poder trabajar. Pero ustedes lo van a dejar secar solo. Ahí. Espectacular, hermoso. El stencil de este, sí, es de Q, por supuesto. Por supuesto. Es el 1001 de la línea de stencils de Q artística. Es de 30 por 30. Se llama cuarto de mandala. Y pueden, si lo van replicando como vamos haciendo ahora, van a generar un mandala de 60 por 60. Enorme. En este caso, como yo hice medio, generamos un mandala de 30 por 60. Ahí. ¿Se ve que ahí está para poder trabajar? Espero que sí. Para no hacer lío y arruinarlo. Espero que no. Ustedes lo van a dejar secar. Esto en un ratito seca, pero bueno, acá no tenemos ese ratito para que seque. Es en callar stencil. Ah, está. No tenemos ese ratito para que seque. Entonces, acá no me queda otra opción. Miren, ¿qué voy a hacer ahora? A ver si se ve ahí. No quiero tirar nada. Ahí estamos. Ahora lo voy a posicionar pegadito. Ahí estamos. Ahí. Lo voy a ubicar otra vez. Ahí. Perfecto. Ustedes acuérdense que van a encintar. Ahí estamos. Ahí. Y ahora hago lo mismo. Voy con la pastita de modelar. Ahí. Despacito. Ustedes van a encintar. Igualmente, cuando ya ponemos la primer capita de pasta de modelar, es como que el stencil ya queda agarradito. Pero bueno, igual por las dudas, para no hacer lío, encinten. Ahí voy yo. Despacito, cubriendo acá. Todo mi stencil lo voy a hacer más rapidito. Y ahora viene una parte hermosa, hermosa. Que les voy a enseñar, entre las tantas formas que hay, una de las formas de enriquecer este stencil. Porque, ¿lo puedo dejar así como está? Sí, lo puedo dejar así como está. Queda hermosísimo. Pero lo puedo enriquecer. Puedo generarle más diseño para que se luzca todavía mucho más. Puedo hacerle agregados. Así que ahora vamos a charlar sobre eso. Para que vean que hay muchas, muchas posibilidades. Por ejemplo, si esto trabajara con acrílicos o con pinturas a la tiza y demás, si no fuera pasta de modelar, puedo generar luces, puedo generar sombras. Pero como acá estoy con pasta de modelar, yo les quiero enseñar también otras maneras de generarle todavía un impacto visual mayor del que tiene. Ahí. Ya casi, casi que lo tengo, ¿eh? Ya casi, casi. Está. Miren qué rápido. En un ratito, en un ratito se arman un cuadro. Un cuadro. Así que, ¿sí alguna ahí de las chicas que emprende y que hace cosas para vender? Tenganlo en cuenta también. Que está buenísimo esto, ¿eh? Ahí. Vamos con un poquito más. Ahí. Vamos bien hasta ahí. Lo voy a hacer, me dice, pero por supuesto que lo van a hacer. Pero que yo me lo voy a girar así para poder... Ahí así no mancho. Ahí. Ahí. Voy a girarlo así. Ahí está. ¿Ven? Me voy del borde hacia adentro para no manchar afuera que yo ya ahí tenía todo pintadito. Y no quiero hacer liga. Ahí estamos. Igual, como les dije, si llegan a manchar un poquito, cuando la pastita está fresca, pasan un trapito húmedo y ya está. Retiramos y listo. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo y continuamos. Ahí. Ahí estamos. Listo. Limpio mi espatulita. La pongo en el agua. Este stencil, ahora, así como lo saco, se va al agua a lavarse. A ver, lo voy a levantar de acá. A ver. No quiero hacer lío. Ahí vamos. Chin, 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 chin. Ahí estamos. Se lo paso porfis. Miren. Miren qué bello. Casi se me cae el asistente. Ay, qué día, por Dios. Miren. Miren lo que es esto. No es bello, bello, bello. Miren. Miren qué lindo. Miren. Ahí me alejo un poquito para que lo vean completo. Y así no tiro nada. Espero no tirar nada. Se ve ahí. Hola, Chantú. Beso. Miren. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora, obviamente, ustedes esto lo van a dejar secar. Lo van a dejar secar. Se los pido, por favor. Yo no tengo posibilidad, así que le voy a dar nada. Un chiquitín nada más de secado, porque ya les dije que la pasta de molar, con el choque de temperatura, lo que logramos es quebrarla. Y no queremos eso. Todas las pastas que le hacemos choque de temperaturas, hacemos lío. Así que ustedes lo van a dejar solito. Pero yo acá quiero darle un mini, mini secado, como para poder continuar con la parte que falta, que es... No sé si es la más linda, porque todas las partes son lindas, pero es como que le termina de dar ahí el broche de oro a este proyecto. Ahí. Bueno, ahí está, porque si no voy a hacer lío. Un poquitito de secado nada más. ¿Qué es lo que hice yo? Miren. Se los voy a mostrar en el terminal. ¿Ven todos esos puntitos? ¿Se ven ahí? ¿Qué yo qué hice? Ay, no quiero salir. Todos estos puntitos. Dice todo, no sé si llega a apreciar por ahí todo el trabajo, pero en todo el mandala lo decoré con esos agregados. ¿Con qué los hice yo? Yo lo hice con el dimensional dorado de EQ. Dimensional, que viene en un montón de colores. Viene dorado, plateado, blanco, verde, azul, negro. Pero los colores que se les ocurra, incluso viene glitter, o sea, que viene con brillitos. Así que ustedes van a elegir lo que les guste, el color que más les combine, el que más les parezca divino. Y van a ponerse a trabajar con eso. Si no tienen, por ejemplo, también podemos usar, que yo tengo por acá para mostrarles, tiza, acrílico, en color dorado, o el color que ustedes prefieran, también lo podemos usar. ¿Cómo lo vamos a usar? Si usamos pintura con la parte de atrás de un pincel, por ejemplo, con la parte de atrás de un pincel, vamos a ir generando puntitos. Así que si no tienen, esa es una de las opciones. Pero en realidad, el dimensional, lo que nos da, además del color y todo lo lindo que tiene, es que tiene primero el piquito aplicador, que nos facilita muchísimo el trabajo, y además del piquito aplicador, nos genera volumen. Cosa que quizás el acrílico no, pero bueno, si no tienen es una opción. Pero no genera volumen. Eso está buenísimo. Quizás en la foto, en la foto, acá en el video no se puede apreciar por ahí el volumen que tiene. Después seguramente subo una fotito más de cerca a mis redes y van a apreciar ahí el volumen que genera el dimensional que queda buenísimo. Siempre que lo van a usar, golpénlo para que baje el producto y no nos genere aire, sino cuando vamos a usarlo. Porque tiene aire, es como que explota y nos mancha el trabajo. Así que siempre lo bajan un poquito así. Y miren lo que vamos a hacer. Yo lo voy a acercar, a ver si puedo acercarlo ahí, a ver si se ve ahí. Ahí, ahí, ahí se ve, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a generar puntos. Primero voy a hacer puntitos. ¿En dónde? En cada uno de estos piquitos del mandala lo voy a hacer un punto. Ustedes van a presionar, a ver si se ve ahí. Ahí van a presionar hasta lograr el tamaño de punto que quieran. ¿Ven? Yo en este hice como un punto gordote. ¿Se ve ahí? A ver. ¿Ven el volumen que tiene? ¿Se ve? Ahí. Bueno, así van a ir decorando. ¿Ven? Yo voy a hacer otro punto gordote por acá, otro por acá. También pueden agregar que venden, no sé si creo que son en las mercerías, que venden también estrases para pegar, perlitas. Bueno, todo eso que consigan, además del dimensional, si consiguen algo de eso para pegarle, se lo pueden pegar con el adhesivo extra fuerte, el multiuso. Y les va a quedar, pero nada, un mandala espectacular. Ahí voy a poner otro por acá. Cuanto más presiono, dejándolo quieto en el lugar, más gordito me va a quedar el puntito, o la gotita, o lo que ustedes quieran generar. Miren, ¿se va viendo ahí todos los puntitos que vamos generando? Ahí. ¿Dónde más lo voy a agregar? Donde a mí me guste, donde me parezca. Puedo ir de menor a mayor, de mayor a menor con los puntitos, porque cuanto yo voy generando presión, y ahí voy regulando el tamaño del punto que quiero. Por ejemplo, acá en esto voy a hacer un punto más chiquitito. Ahí, uno acá, otro acá, otro acá, ahí. Y así van a ir ustedes rellenando todo, todo el mandala, con la cantidad de puntitos que quieran. Pueden combinar incluso dorado con algún otro color. Ustedes van a ir ahí jugando con lo que les guste. Yo voy a agregar, a ver, algunos por acá. Pero bueno, esto es repetitivo, no las quiero acá entretener. Ahí. Haciendo puntitos que ya es bastante repetitivo por ahí. Pero bueno, ahora yo me voy a quedar trabajando después, y se lo voy a mostrar terminado. Miren, ¿ven? Vamos agregando puntitos con él, no sé si se llega a ver mucho ahí, a ver. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí, ahí lo vemos. ¡Ay! Muy bien. Esto, por supuesto, como todos los trabajos va protegido, lo podemos proteger con el barniz, con la terminación que a ustedes les guste, puede ser brillante, puede ser satinado, ustedes pueden usar extra mate, mate, satinado, brillante, lo que a ustedes les guste. Lo van a proteger con una o dos manitos para que esto quede súper protegido. Y lo cuelgan donde quieran. Si se animan en una pared, quedaría fabuloso, en algún patio, en algún rincón de un living, como les conté antes, en el respaldo atrás de la cama, quedaría buenísimo. Así que espero que se animen, que me manden fotitos, que cualquier duda que tengan me pueden escribir en mis redes, en Instagram me encuentran como Arte Estación y en Facebook Estación de Arte. Así que les mando un beso grande. Ya saben que me escriben en mis redes o en el Q también pueden escribir. Las chicas ahí de redes siempre están contestando todos los mensajitos. Así que les mando un beso enorme. Me escribo primero de Instagram. Gracias totales. Ahí. A ver, finalizamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!